Comenzamos nuestro tiempo de tertulia muchísimas gracias por estar ahí tenemos a las personas que van a acompañarnos saben que son fabulosos súper preparados que a mí me encanta escucharlos porque a ustedes no les gusta oír opiniones diversas enfrentadas yo creo que es lo más enriquecedor porque escuchando las opiniones de todas las personas uno puede sacar sus propias conclusiones verdad y eso la verdad que es lo que tiene este programa por eso me encanta que vengan escucharlos hablar libremente pero antes de saludarlos estábamos hablando hace momentito en la publicidad de la guerra como hablamos la semana pasada como hablamos también la semana anterior el conflicto entre jamás y entre israel de momento porque no sabemos el cariz que va a alcanzar pero sabemos que la bola se está liando mucho entonces hablamos de la insensibilidad de si estamos realmente insensibilizados ante esas cifras de muertos que nos llegan y que estamos asistiendo en directo en pleno directo con las redes sociales bombardeo que hay bombardeo que nosotros vemos en directo lamentabilísimo nosotros no creo que podamos hacer nada bueno individualmente ser mejores personas cada uno que es lo más que podemos hacer y como decíamos la semana pasada que hagamos el programa que estemos hablando de otras cosas hoy vamos a hablar de las oposiciones en canarias de la emergencia energética que pueda haber en canarias de más cosas pero a pesar de que hablemos de eso nosotros no nos vamos a olvidar de esas miles y miles de personas palestinos israelíes niños abuelas abuelos madres padres tíos gente que no tiene nada que ver con con jamás o con incluso con la política de israel son miles y miles y miles y miles casi ocho mil personas de diferentes bandos así que yo me voy a permitir que mientras dure el programa voy a atender una velita encendida en recuerdo de todas esas personas que han fallecido porque qué es lo que tiene uno que es lo más importante que tiene uno en la vida el coche el dinero la comida los familiares los hijos la madre no lo importante supongo que están de acuerdo conmigo lo más importante que tiene uno en la vida es la vida es la vida si no hay vida no hay nada y a miles de niños les han quitado esa posibilidad porque los han asesinado cruelmente los han asesinado miles y miles de personas ojalá acabe esto yo no le voy a llamar ya ni guerra este desastre humanitario de dimensiones que descontroladas que no que se nos está yendo de madre así que aquí lo dejamos y ahora voy a saludar a los invitados dora gonzález de peso y muy buenas hora hola muy buenas noches cómo está gracias otro día un placer tenerte por aquí aquí la verdad que es una gozada estar debatiendo y al hilo de lo que tú retomabas efectivamente el debate siempre es positivo porque no es que ratifiquen las ideas que tú expones o lo que tú sientes es que además te enriqueces con las acciones contrarios indistintamente que no las compartas en este de acuerdo enriquece las tuyas propias y en cuanto a las guerras como todas las guerras lo testísimo de todo esto que teníamos la guerra de siria pero luego vino la de ucrania nos olvidamos de los sirios que siguen en guerra y llegó ucrania aprendimos donde estaba en donbass donde estaba odessa pero ya no ahora ya ahora aprendimos donde está gaza y donde está si jordania pero hasta que venga otra y yo desde luego lo tengo claro tú decías todo lo material lo puedes conseguir como quieras pero si esto no funciona y no tienes un mínimo de sensibilidad o al menos de empatía de ponerte en el lugar del otro algo que realmente impensable porque ponerme en el lugar del otro cuesta porque te hundes en la miseria más absoluta y entonces claro es duro yo sólo espero de verdad y confío muchísimo que tengamos la gran capacidad de empatizar un poco y sólo pensar que eso nos podría pasar a nosotros eso debe ser horroroso debe ser terrible porque un desastre natural no es una cosa pero otra que provoquemos los seres humanos y la capacidad del hombre de pelear y destrozar aniquilar asesinar y matar al otro en pleno siglo 21 seguimos con los mismos genocidios estos son asesinatos no aprendemos de la historia tanto los de gasa por supuesto como los otros que están en esa ratonera en la que no pueden salir que por cierto que no tienen anestesia lo estábamos comentando antes no tienen anestesia en los hospitales es que no tienen agua es que para que pasaran 20 camiones para que puedan pasar 20 camiones cuántas semanas han pasado con agua en fin gabriel muy buenas de podemos aconsejarle a la oposición en el ayuntamiento de adegé muy buenas qué tal todo bien todo bien me alegro así que me gustaría unirme un poco a tus gestos y también recordar aquella frase de julio anguita de malditas sean las guerras y los canallas que las hacen verdad y la crueldad pues porque se ejerce sobre las personas sobre los civiles que estamos viendo todas y y bueno que va a caber todo de esa manera previsiblemente jose domingo regalado coalición canaria muy buenas noches qué tal cómo está contento de estar aquí lamentablemente pues con este comienzo que estaba diciendo que además lo estábamos hablando fuera de antena y lo decía no que yo creo que nos hemos insensibilizado quizás como sociedad a lo mejor a nivel individual porque vemos violencia todos los días de hecho sabemos que hay más agresividad lo vemos en nuestras calles lo vemos a la hora de conducir esto de que la pandemia nos iba a hacer mejores personas no es verdad no es verdad porque lo vivimos día a día y cada vez va subiendo un poquito más ese listón hasta dónde podemos llegar y lo que estamos viendo en esta zona es dramático es dramático yo cuando vi bueno yo tuve que cambiar de canal es que cuando pusieron la imagen que a un bebé no había anestesia como decías para poderla amputar un pie pero por favor dios mío a lo que hemos llegado y muriendo cientos de niños bueno todavía hay personas que no se han encontrado los escombros que no han podido ni siquiera sacarlas ya estaban hablando bueno tampoco voy a mencionar todo este tipo de detalles pero me refiero dice y esto es lo que que se consigue con esto un territorio yo creo que ningún territorio vale la derramar una gota de sangre ninguno ninguno lo que importa es la vida y antes citaba el a julio anguita pues mira me gustaría citar a eduardo galeano que decía personas pequeñas bueno parafraseando personas pequeñas en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo y yo sí creo que una sociedad cuando sale se manifiesta rechaza es capaz de quitar gobierno y es capaz de decir basta ya hasta aquí no vamos a continuar esto es una zona en conflicto sabemos todos no como hemos llegado hasta aquí ha habido guerras mundiales la masacre que hubo también contra el pueblo judío después la creación del territorio pero en qué hemos aprendido si al final está pasando exactamente lo mismo está muriendo personas inocentes a través de una guerra como esta porque yo es guerra vamos masacre esto ya es una cosa humanitaria de primero esto es horroroso ya ni es guerra ni es nada además siempre se repite lo mismo los poderosos ponen las bombas poderosos políticos poderosos con dinero da igual los poderosos siempre ponen las bombas pero los muertos los ponemos los débiles seguimos repitiendo una y un millón de veces más no tenemos capacidad de hablar que somos el único ser vivo que tenemos la capacidad de diálogo y de entendernos y no lo usamos y no no tiene nada quería decir algo Gaby para irnos al tema de hablar de esos pequeños gestos pero también vemos aptitudes de gobiernos como el de Inglaterra o el de Alemania donde están intentando prohibir o coartar el derecho a manifestación de las personas que se manifiestan pro el pueblo de Palestina pro los civiles de Palestina o como propiamente en España han habido en campos de fútbol a personas que se la han multado por enseñar la bandera de Palestina en contesta a esto pues en otro campo de fútbol la semana siguiente pues todo toda la grada pues la enseñó pero esos movimientos para cortar la libertad de expresión y el pensar de un pueblo también están surgiendo hay que poner la alarma en ese tipo de sentido porque no puede suceder que hay un sentir mayoritario en la población española y en buena parte de Europa de que se corten de que esto no puede seguir elevándose el tono que ya está totalmente sobrepasado y parece que va a ir a más y que no pueden haber manifestaciones en este sentido y esto está pasando ahora mismo en Europa y en España si me permite que ya no solo los fallecidos sino también aquellas personas que están que son rehenes cómo estarán viviéndolo sus familias pensando si estarán bien si no estarán bien en cada uno de los bandos es decir yo aquí no estamos hablando de buscar a unos a otros es decir la masacre es masacre para todos ellos y desgraciadamente los fallecidos y especialmente los niños como decíamos pero y parece que va a ir a peor es que no va a mejorar sino todo lo contrario se está preparando ya pero Gabriel está hablando de las prohibiciones pero Gabriel recuerda que hace nada porque la mayoría es reciente nos metimos en una guerra en nuestro país se metió en una guerra en Irak porque había armas de destrucción pasiva que nunca le vieron arrasamos el país terminaron muertos de todos los lados y ¿qué pasó? nada todos están en su casa pasándolo estupendamente y los tres responsables Blair, Bush y Aznar a vivir y a disfrutar esa es la crueldad que encima no está ni mal visto es que no censuramos no señores el que la hace la paga al tribunal de la Haya a la ONU donde tú quieras la guerra debe de estar prohibida no hay ninguna razón en este caso fue un ataque antiterrorista contra los terroristas se actuó de una manera contra un pueblo que no tiene ejército no lo puedes masacrar que no tiene capacidad de defensa es duro y lo que tú dices los niños los niños son nuestra vida no es el futuro es el presente esos niños ya ni juegan ni estudian ni van a ver a su abuelo y detrás de cada niño hay una familia hay unos hermanos hay unos abuelos hay unos padres la vida es destrozada rota lo que si queda demostrado es que la ONU ya desgraciadamente ni pinta nada ni pinta el descrédito ni poca acción puede tener lo hemos visto estos días que salga un secretario general pidiendo poco más que diciendo por favor dejen pasar el humanitario y que no tenga la posibilidad de decir es que ni si le respeta pero es que el humanitario que pasó los 20 camiones era absolutamente ridículo aquí yo no daba para nada el descrédito de organizaciones como la ONU que es algo que siempre no es que hemos identificado sino el ser humano necesitamos confiar en las instituciones bueno pues hablando de ese tema me das pie a una cierta desconfianza de las instituciones y en general no sé la gente que se presenta a las oposiciones ustedes han oído hablar siempre ¿no? como diciendo ¡ah! eso está dado eso se... lo han oído ¿no? eso está dado a dedo o lo que sea y es como que se dice pero son un montón de gente las que estudian para una oposición bueno pues saben que ha habido ciertas anomalías de hecho un proceso y ahora se están investigando algunos más Selectivo se suspendió cuando se celebró el 1 de octubre perdón de octubre perdón y tuvo conocimiento la Dirección General de Función Pública de que solo 9 de las 4.000 personas que se presentaron aprobaron el examen y que las dos máximas calificaciones las obtuvieron dos personas presuntamente relacionadas por vínculo de parentesco y afinidad con la anterior Directora General Agueda Márquez bueno pues a raíz de esto ahora hay investigaciones en otras oposiciones esto... esto no es baladí ¿eh? esto no es... esto no es simple La Función Pública es el mayor crédito que puede tener una sociedad en sus instituciones y el mayor respeto el mayor respeto hacia las personas que la ejercen que además se pegan un buen tiempo de su vida preparándose unas oposiciones y se merecen el máximo respeto y transparencia lamentablemente ocurren estos hechos en que se ponen en duda ciertos procesos selectivos con ciertos datos que acabas de poner sobre la mesa y es lamentable que tengamos que estar hablando de esto ya estamos bastante avanzaditos en el siglo XXI y la transparencia y la oportunidad para poder ejercer pues eso la función opositar y demás tienen que estar ahí, tienen que prevalecer y no se puede estar que de vez en cuando tengamos que estar poniendo en duda porque pudieran haber ciertas malas praxis en dichos procesos y eso no se puede tolerar José Domingo, ¿cuál es tu punto de vista? A mí que me... bueno, en primer lugar hay una investigación abierta Sí, hay una investigación abierta y todos presuntamente... Pero vamos a imaginarnos que si es cierto, si fuera el caso que es así en primer lugar es una falta de respeto y una sinvergonzada para aquellos que lo han cometido y sobre todo para las 4.000 personas que se presentaron en esa oposición que seguro que estuvieron estudiando y preparándose muy bien para poderla sacar adelante y que no es fácil y posiblemente en este caso pues muchos ya con su familia a lo mejor en trabajo, con muchas dificultades para que después llegue, si es así, y sea para familiares Vamos, es que esto tiene que caerle todo el peso de la ley en este caso y quitarla de su puesto de trabajo a aquellas personas que han cometido esta irregularidad diciendo si es el caso que se produjera pero en este y en todo, a mí me da igual que sea de un color, que sea del otro, lo que fuera porque yo siempre he entendido, y además lo digo de forma personal que hay que valorarse la capacidad y el mérito y el trabajo y el esfuerzo de las personas y tienen que ir en pruebas en las que todo el mundo tenga el mismo rasero sea hijo de, no, usted ha estudiado las puede sacar adelante, puede tener un mal día como todos pero evidentemente lo que no es normal que de 4.000 personas que se presenten solo aprueben 9, eso, vamos ¿qué era? ¿para ir a la NASA? es que no tiene ningún sentido y que de esas 9, la casualidad que los dos mejores notas sean familiares de blanco y en botella pero bueno, vamos a esperar la investigación y a ver lo que se dictamina y las consecuencias que tiene que tener que no se quede solo en si ha abierto la investigación sino las consecuencias que trae porque luego eso tiene consecuencias también para la sociedad para toda esa gente que se está para la gente que se está opositando dice, yo voy a opositar ¿para qué? ¿para qué? eso ahora se puede armar es un descrédito para la función pública es un descrédito grande a mí de este caso y otros casos que también ha habido de un ayuntamiento pero que no voy a nombrar nada me voy a centrar en las oposiciones como dice José Domingo o como hablamos de la guerra todos por igual ahora a mí, ¿sabes lo que me produce una tristeza profunda? yo que fui opositora y que tuve que sacar y tuve que sacar mi tiempo que ninguna valentía que hay muchísimas familias que están haciendo un esfuerzo sobrehumano que los hijos siguen sin trabajar concentrados en esas oposiciones haciendo un esfuerzo increíble que hay mamás y papás con familias haciendo esfuerzo para que luego te encuentres con esto pero es que luego recordemos que en este caso estamos hablando de Agatha Márquez de la función pública de las últimas oposiciones y sus parientes pero es que ella no decide la nota es que hay un tribunal cómplice no nos olvidemos de ese detalle porque los tribunales se reúnen yo he estado de espectadora de tribunales no he estado en tribunales porque como representante sindical de observadora nunca en tribunales porque esa responsabilidad yo para mí no la quiero desde luego yo no tengo esa valentía de ser responsable de examinar a nadie es algo que me aterra entonces pero si de observadora hay un tribunal y entre ellos se debate sobre todo cuando es la exposición oral oye yo la vi de 10 yo la vi de 3 yo la vi de 4 llegan a acuerdos vale bien por lo tanto hay una complicidad eso ya todavía se sale más aún pero es horrible pero hay un tribunal en ese momento pero que hay unos exámenes también que esos exámenes es que luego encima también hay una historia de la manipulación porque los exámenes ahora a día de hoy con las tecnologías que tenemos no los corrigen los tribunales los escritos me refiero se pasa a la máquina y te va detectando lo que tú quieres luego tú recurres o no recurres bien pero desde luego lo peor de todo esto para mí es que hay un montón centenares y decenas de funcionarios que han sido miembros de tribunales de una decencia increíble y que porque haya una representante que lo haga mal no puede caer en todos los demás tenemos que tener confianza pero esta señora que ha hecho esto y que por lo visto es reiterada a veces reiterada a veces que van tirando ya hasta 2007 o no sé cuánto por lo visto es verdad que yo la conozco porque ha estado siempre en la función pública y está ya para jubilar casi de mi edad o un poco más creo y ¿qué pasa? no señora tiene que ser serio tenemos que ser rigurosos porque hay muchísimas esperanzas puestas y muchas disilusiones porque hay mucha gente en esa universidad que está todavía o que han salido esperando llegar a unas oposiciones y que sean unos funcionarios espectaculares y que luego o eres pariente de y luego también está el plan B porque seas hijo de alguien no puedes vetar a los trabajadores que lo sean en el futuro porque tampoco me parece justo que por ser seas de alguien responsable de no sé qué no pero que yo sea arte y parte yo presidenta de un tribunal para aprobar a mis hijos a mi cuñada a mi nuera a mi yerno a no sé quién eso me parece realmente asqueroso no sé y creo que tiene que tener las consecuencias que tenga porque un funcionario no está blindado puede dejar de serlo pues vamos a ver qué sucede y las perlas que dijo a ver cómo se llama eh Salvador Escudero ¿saben quién es? es un concejal de Málaga que dice ¿tienes tifu? ¿alguien tiene tifu? que en Canarias se está contagiando el tifu el tifu por favor y respecto a los migrantes dijo como no entre comillas como no les pongan una marca como los animales que les ponen una pulserita no sé cómo van a poner control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes esto lo dice un concejal del Partido Popular de Málaga refiriéndose a la migración y que aquí en Canarias se está contagiando el tifu ay yo me imagino lo que piensan pero comenzamos por ti lo piensen el primero y encima me preguntan a mí el primero vamos a ver yo en primer lugar creo que no hay mejor desprecio que no ser aprecio vale está claro que esta es una persona pública y evidentemente ha metido la pata hasta el fondo faltando el respeto incluso siendo hasta de carácter xenófobo eh pero vamos yo es que en los días a día yo veo en las noticias diariamente un español habla de la sanidad de bueno el último que vi de la sanidad de Irlanda de verdad que ese es el nivel periodístico que tenemos en este país y ese fue en el ABC ¿eh? y salía por ejemplo ahora lo que está de moda es coger lo que dicen las redes sociales y lo publican en periódicos se entiende ABC el país o lo que fuera de tirada nacional importante para que tú tengas que leer el artículo completo que a mí me gustaría que después en el artículo por ejemplo fuera de investigación y se dijera la sanidad en tal sitio no, no, no es simplemente lo que dice una persona por ejemplo un actor habla de un bar en Tenerife que se comió por ejemplo uno que estuvo en el Medano el otro día y que se le invitaron a la cerveza de Juego de Tronos y eso es noticia que una persona venga a tomarse una cerveza en el Medano ese es el nivel y con respecto a este señor por decirlo de alguna forma vamos para mí lo primero que tendría que hacer su partido es expedientarlo y luego llamarlo a capítulo y yo no sé si por este tipo de declaraciones que además no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo yo creo que en pleno siglo XXI que siga pensando como el hombre de Cromañón pues desde luego pero es que aquí en Canarias nos ha pasado siempre lo mismo cuando venían los equipos de la península a jugar poco más que iban al infierno de dónde estábamos que los aviones poco más que se estrellaban en el Triángulo de la Bermuda vamos pero yo creo que al final es un poco de desconocimiento de no estar en el tiempo que toca y por supuesto pues mi rechazo completamente pero y lo digo de verdad el tener que hablar de este tipo de comentarios que sea noticia que sea noticia porque al final es una persona ¿aislado crees? sí por lo menos mentalmente sí sí Dora ¿tú qué piensas? un representante público y lo menos que podía hacer ese partido es expulsarlo a no ser que piensen igual que él que también es verdad que he visto declaraciones de otros representantes de partidos en esa línea pero yo recuerdo que conocí una vez a un señor que llevaba una numeración así en la mano de esta manera cuando vivía en Santa Cruz y tuve la gran oportunidad de que me contara la historia de sus números era simplemente un señor que había estado en un campo de concentración nazi y ahora esto me viene hasta el lugar porque este señor quiere exactamente lo mismo yo no sé si ustedes han estado alguna vez en alguna funca de toros que cogen el hierro y te lo marcan a fuego y te cae tatuado eso es lo que él pretende es decir está poniendo a las personas al mismo nivel que los animales y encima lo está diciendo una persona que en siglo XXI pone a una persona a nivel de los animales creo que el que merece esa marca es él para distinguirlos del resto de ese señor y creo que debería de salir la foto de lo que tenemos en este país primero con las mentiras no se va para ninguna parte si usted lo que quiere es diciendo que nos están contagiando el tifo una pobre gente que viene huyendo de la misera a la guerra y la pobreza más absoluta vienen aquí a contagiarnos el tifo que está diciendo que los canarios estamos contagiados de tifo que no venga nadie a Canarias a vernos porque tenemos el tifo todo para empezar esa enfermedad está radicada y si la traen de algún lugar se les vacuna y ya está y se les cuida como tenemos que hacer con cualquier enfermedad pero vamos a ver señor somos personas usted me dice que encima de lo que tienen encima como la rosa escarlata recuerdan esa película la mujer marcada lo mismo ahora encima se permite el lujo de decirlo y que no haya nadie de su partido que le desautorice le desacredite y le diga cállese y fuera pierde su acta de concejal y se va a la calle es que eso es lo que a mí es como que hay cierta empatía José Domingo es como que hay complicidad eso es disparatado señores ahí faltaba el rey mérito para decirle lo mismo que le dijo Hugo Chávez cállese el por qué no te callas cállese ya exactamente pero es que Cari entre la guerra estas barbaridades que son muy contagiosas porque hay gente que si a mí un señor concejal electo por todo mi pueblo dice eso y yo tengo débil mi cabeza lo tomo a bien y como lo tomo a bien aprendo de ese señor tú te imaginas es que eso es peligrosísimo eso es una bomba emocional tremenda es que eso no se puede permitir es que deberían de haberle bloqueado todas las redes todas las publicaciones y anularlo al ostracismo más absoluto no nos podemos permitir esos disparates por seguirte un poco la broma con el comentario del rey a a Chávez por no te callas está también la anécdota aquella de aquí huele a humo ¿no? ¿verdad? y en la ONU cuando se refería al infierno más allá de la calidad argumental de esta persona son comentarios que van en la misma línea de los que ha soltado Ayuso y Juan García Gallardo vicepresidente de la Castilla y León y representante de Vox en dicha comunidad autónoma van en la misma línea la calidad argumental de esta persona de este servigo pues es nefasta pero es que van en la misma línea y yo creo que en Canarias pues se está haciendo un esfuerzo importante en acoger a estas personas con la dignidad que se merecen que no hemos llegado al nivel que deberíamos llegar y tendremos que seguir trabajando en los diferentes niveles administrativos ya bien sea desde el más local en el municipio que hace un esfuerzo por esa acogida primera acogida antes de que lleguen pues otro tipo de autoridades la comunidad autónoma o el Estado dentro de sus determinadas competencias y toda la sociedad canaria está demandando de manera mayoritaria que la acogida de estas personas se haga con dignidad que podamos resolver los trámites administrativos a los cuales se ven sometidos pues primero con justicia en el sentido de garantizando sus derechos y que se tramiten los trámites los expedientes administrativos con la mayor celebridad posible y esas son las garantías que tenemos que ofrecer como ciudadanía garantía y que además nos hacen no solamente mejores personas sino mejor sociedad sino que además abrimos el debate hablando de cómo se resolvieron los conflictos entre dos sociedades como la de Gaza y la de Israel pues en Canarias tenemos que resolver conflictos diametralmente opuestos con soluciones diametralmente opuestas y tenemos que ser ejemplos de eso entonces una sociedad la canaria que trabaja en esa línea con sus carencias porque hay carencias y carencias que hay que resolver y tenemos que seguir esforzándonos en poder resolverla de una manera pues con garantía sobre todo para esas personas en primera instancia no puede tolerar este tipo de comportamientos de argumentos y no son individuales no son de un concejal en un no sé qué sitio de la península que lo deberían pues de largar directamente sino que además son amparados por los argumentos de Ayuso que es una persona ya bastante conocida presidente de la Comunidad de Madrid o Juan García Gallardo vicepresidente de Castilla y León por parte de Vox pero Gabi ahora me viene a la cabeza don Alia la alcaldesa de Movam que dice que solo por sanidad tiene la obligación de hacerlo que ella no enterraba a los migrantes cuando hay un presupuesto para eso ¿cómo? porque son migrantes no los entierras no los quieres en el cementerio de tu pueblo ante la muerte la dignidad mínima que le queda a esta gente que ya dejó bueno, perdió la vida por el camino cuando llegó que menos que un enterramiento aunque no le pongas un número como en los cementerios de Fuerteventura donde quieras porque no tiene identificación ninguna a eso es parecido a Escudero o la misma señora Analia que dice que un hotel donde hay dependientes para solventar un poco el colapso en la sanidad pública hasta que encuentren dónde reingresarlo que ella no quiere dependientes en su pueblo señora para empezar el hotel es una entidad privada es un negocio privado que acuerda con la consejería de sanidad darle ese uso pues no quiero viejos no quiero migrantes y eso está aquí al lado en la isla de Allao está en Mogán es la alcaldesa de Mogán no tenemos que irlo a Málaga o no sé dónde estaba ese señor Escudero solo que este fue más brutal en sus expresiones pero está más realista en su acto porque esta ya niega lo que no quiere ¿dónde hemos llegado una señora joven que tiene esas opiniones y esa actitud y eso es es disparatado ¿a dónde queremos llegar como sociedad? bueno vamos a cambiar el tema desde hace creo que ya son cuatro semanas que queríamos hablar de posible cero energético en la isla de la crisis energética que pueda haber en Canarias saben que en La Gomera el año pasado hubo un cero energético que afectó a unas 15.000 personas pues se declara la urgente situación energética en Canarias entonces se intentan buscar vías y fórmulas y es que esto también es un tema bastante serio no sé por dónde pasa la solución comenzamos contigo José Romulo ¿tú qué crees que sería una buena solución a esta crisis energética de Canarias? bueno a ellos los que están utilizando los recursos que tienen las diferentes instituciones en este caso el Cabildo por ejemplo lo aprobó con todos los grupos políticos fue una moción institucional a finales del mes de septiembre y lo que se trata es que no vuelva a ocurrir es decir que se ponga el dinero que sea necesario en este caso creo que es una solicitud al Ministerio de Transición Ecológica pues aumentar en 80 megavatios si no recuerdo mal y hombre lo que yo entiendo es que al final también aquí se tiene que invertir evidentemente en este caso sea Red Eléctrica y también la propia Endesa que es quien está prestando el servicio y nos está facilitando a nosotros bueno después si ya sabe que cada uno tiene su operador pero en definitiva las centrales que tenemos en Canarias son estas lo que no es normal es que en una isla como La Gomera y también que lo hemos vivido aquí en Tenerife tengamos cortes de luz varios bueno en este caso la última La Gomera como bien decía pues durante todo este tiempo vamos a ser ser mundistas yo creo que hay que tomar acciones y ir incluso un poco más allá a mí me parece que es una aberración lo que vemos todos los días los que estamos en la autopista con esas grandes columnas ya con la tecnología podía haber sido soterrada perfectamente y dar un paso más allá pero por supuesto lo primero es conseguir que no nos quedemos sin electricidad acá apuntar algo importante lo del soterramiento de las torres esas torretas de Vilaflor que no iban a generar ningún impacto ambiental decían porque querían pasarla por medio de Vilaflor y que levantó a nuestra isla aquello fue un pequeño pelotazo quizá podemos decir como en el sentido de que se quería engañar un poco a la gente ¿no? quien puede pensar que esas torretas que vemos prácticamente todos los días los que circulamos por aquí en el sur pueden pensar que esas torretas por medio de nuestro monte verde no generaban ningún tipo de impacto y a mí ese tipo de declaraciones alarmistas yo estoy de acuerdo contigo en parte en el sentido de que tenemos que afianzar nuestra diversificación energética pero sí que creo que es un tanto alarmista ese tipo de calificaciones o de acuerdos que se han llevado a cabo para llamar a la emergencia energética y que se pretende pues la captación de fondos precisamente para acelerar esos procesos sin que lleven a cabo la fiscalización que muchas veces la ciudadanía lleva a cabo y quiero recordar nuevamente lo que supuso las torretas de Vilaflor que finalmente pasan por la autopista como señal de recordatorio de cómo se hacen las cosas rápido y mal en nuestra tierra por suerte pasan por la autopista no solamente por el hecho que la alternativa que planteaban era que pasaran en el monte verde sino para que recordamos recordemos de manera continuada de que eso precisamente era lo que querían que pasaran por nuestros entornos naturales y Canarias es un territorio limitado que debería apostar por la diversificación energética que debería poder solventar lo que son las islas energéticas islas no me refiero a islas geográficas sino pequeños entornos urbanos que puedan consumir producir su propia energía etcétera y esa debería ser la apuesta real y no que estemos condenados a que una empresa privada sea la que no suministre la energía porque hay un monopolio y que tienen que llegar a acuerdos con la Unión Europea por el tema de la libre competencia que están entredichos sobre todo con el tema de Chirasoria en Gran Canaria entonces a mí sí que me gustaría apuntar ese tipo de cuestión cuando llaman a la emergencia energética y que quizás quieran ir demasiado rápido con ciertas cuestiones que a lo mejor se merecen un poquito más de mesura Nora recordemos que Canarias tiene una tipología absolutamente diferente que lo que llamamos el continente es decir que el resto de la península ¿por qué? porque nosotros tenemos seis y bueno ahora ya cinco sistemas totalmente autónomos cada isla tiene el suyo excepto la Alzarate y Fuerteventura y en este caso ahora con la conexión del cableado desde Guia Isora a La Gomera Tenerife y La Gomera están conectados bien esa autonomía nos da precariedad es normal porque no es lo mismo que tú tengas grandes centrales hidroeléctricas o grandes centrales térmicas o grandes centrales solares y que distribuyas a nosotros nos separa el mar entonces cada isla tiene su autonomía y sus peculiaridades es verdad que hemos pasado de tener solo una comercial distribuidora a tener en este momento siete el consumo la factura la seguimos pagando igual indistintamente del distribuidor que tengamos también que ocurre la inversión que se ha hecho en energías limpias tenemos térmica tenemos hidroeléctrica tenemos mínima solo está la del hierro pero bueno tenemos solar tenemos eólica y también se está haciendo un estudio sobre la Ushore es decir la que está en las olas eso solo ocurre de momento en Gran Canaria pero bueno ahí estamos es verdad que se ha parado muchísimo y siempre hemos dicho que aquí es conocido las grandes debilidades que tienen estas islas la inversión en carreteras la inversión en saneamiento y la inversión en energía eso es real pero luego yo me hago un planteamiento y es que cuando sobrevuelas calcí la isla exactamente el otro día me dio un vuelco rarísimo y sobre lo molando ya llegando al aeropuerto como hemos sustituido los invernaderos es decir la agricultura por por parques eólicos o por placas solares es decir ya no sembramos tomates ya no sembramos papas pero es de una manera increíble la zona de Vargas y toda esta zona de ahí de Las Palmas próxima al aeropuerto es arrasando invernaderos y poniendo placas solares es decir ¿estamos haciendo esto realmente bien o estamos haciendo una involución? ¿esto tiene proyección de futuro o no lo tiene? ¿hay alguien que se siente con cabeza y proyecte nuestra situación en Canarias aunque sea 30 años como los planes generales los planes de ordenación los planes generales de ordenación urbana? no lo sé pero lo que sí tengo claro es que el coste de caída o energía cero es brutal y eso no nos lo podemos permitir pero ¿cuál es la salida? desde luego que yo no estoy para pensar en esto ni soy especialista en esto por lo tanto serán los demás pero espero y confío que no ocurra nunca más y es verdad que cada vez que nos cambia el tiempo que si hace viento que si llueve la caída y en cuanto a las torres de Vilafruz yo recuerdo acudir a esa manifestación y ahora las tenemos aquí por la zona sur sobre todo por mi municipio son brutales y siempre nos vendieron que cuando viniera el tren que ahora iba a ser soterrado en su día aprovecharía la obra para ponerla y yo me dije pues ya que han hecho la autovista que la están ampliando estos trozos ¿por qué no la han hecho? pues no eso para el otro día nos gusta mucho trabajar hoy y volver mañana hicieron un modificado de obra en el crucedor de Otiranda para precisamente mover las torretas pero no para soterrarlas no solo para moverlas de sitio pero sin en estando ¿añadimos algo a este tema? hoy ya vamos viendo cómo va viniendo la cosa que no sabemos cómo va viniendo la cosa en el gobierno que seguimos sin un gobierno vamos allá a cambiar de tema nos vemos todavía sin un gobierno y dice Coalición Canaria está hablando de Clavijo que se abstendrá en la investidura porque está cómodo con cualquier gobierno esto es bueno esto es malo pero entiendo yo que vamos el debate es la postura de Coalición Canaria o el debate es que no tenemos gobierno en España sino que está en funciones el debate es la postura de Coalición Canaria es bueno la Coalición Canaria no el debate es todo las dos cosas ya lo entiendo estoy bromeando también vamos a ver yo creo que lo dije aquí en la última vez que nos reunimos que la última vez José Domingo era que apoyaba a Pedro Sánchez ¿no? en este caso primero era el Fijo que fue un programa que hicimos después en el otro que era estabas tú era que la apoyaba y ahora está cómodo con los dos claro porque es que lo llevo diciendo Coalición Canaria el escenario cambia es de derecha si apoya al Partido Popular pero ya es de izquierda si apoya al Partido Socialista ahora si me abstengo si no me abstengo vamos a ver al final creo que lo dije la última vez pero bueno lo volvemos a repetir porque igual hay televidentes nuevos la postura de Coalición Canaria de la diputada de Coalición Canaria que en este caso es Cristina Valido yo creo que ha sido bueno lo hablamos con Dora la última vez cuando dijimos el tema de la agenda canaria que incluso en algún debate alguien me ha dicho pero es que solo es la agenda de Coalición Canaria y bueno pues es la agenda que propone Coalición Canaria con unas medidas que creemos que son oportunas y buenas para la ciudadanía de Canaria y otros partidos tendrán otras y en este caso bueno nosotros han comenzado las negociaciones y vamos a ver cómo finalizan ya por lo menos Sumar dice que sí que va a apoyar a Pedro Sánchez y lo han llamado los 37 horas y media ¿no? es el nuevo pacto que bueno que viene bien evidentemente para la mayoría de los ciudadanos y vamos a ver si se siguen sumando otros partidos políticos ¿no? Gaby ¿tú por qué pones esa cara? Lo que no es fecha todavía ¿no? No no tenemos fecha ¿y tú esa cara que pones así cuando estás hablando? No, no era recordando el debate de hace dos semanas y bueno me traía recuerdos sí bueno Sumar no es que apoya el gobierno de Pedro Sánchez sino Sumar lo que está apostando es por un gobierno de coalición en el que ambas formaciones pues cohabiten la gobernabilidad y bueno esperemos que más pronto que tarde pues se llenen a los acuerdos pertinentes tampoco creo que haya que marcar un cronómetro y demás o sea los acuerdos tienen que ser sólidos y tienen que ser de legislatura para que puedan durar cuatro años un poco era recordar así pues bueno con esta conversación amistosa que estamos teniendo y también que teníamos afuera pues un poco él como coalición canaria en principio iba a apoyar a uno luego iba a apoyar al otro cuando Junts dijo que o sí o no y el voto no era determinante pues entonces iban a votar que no y ahora se abstiene entonces un poco el cambio era un poco lo que recordaba y me acuerdo de de como me comentabas ¿no? de que de que era igual que sea de izquierda o de derecha ¿no? No de como ocupaba la centralidad ¿no? me comentaste en el anterior debate no es que no es que ocupen la centralidad y es que llama la atención la ambigüedad en la que se expresa coalición canaria cuando está hablando de de los pactos ¿no? nunca ha tomado una determinación clara de decir bueno pues yo apuesto por este tipo de políticas si ustedes quieren llamar la agenda canaria yo lo llamo la agenda de coalición canaria no la agenda canaria porque nosotros nosotros también tenemos diputadas en este caso por por canarias en el congreso y defenderá bajo nuestros marcos políticos canarias con más firmeza incluso que lo que puede hacer lo que tiene valido estoy seguro pero pues propongan esa agenda que ustedes tienen en la que tenga coalición y intenten llegar a pactos pero no se les ve realmente sino en la ambivalencia política y en el juego de saber si su voto puede llegar a ser determinante o no hay un marco de acuerdo pues ustedes propongan los acuerdos y intenten llegar a cabo pero cada semana que pasa es un sí una abstención luego me vuelvo para la abstención me vuelvo para el sí entonces no creo que ocupe una centralidad en el debate político lo que ocupa es una ambigüedad una centralidad en la ambigüedad política o en la estrategia o en la estrategia pues no sean estrategias están estrategias con las propuestas para canarias y sean sólidos y si tienen unas respuestas programáticas para la sociedad canaria pongan la solar en la mesa y negocienla pero el estar jugando en medios que si sí que si no que si tal pues no creo que sea será una jugada al tres y medio pero una jugada al subastado una cosa un poco más sólida bueno yo creo que al final parece que estamos entrando pero no aquí digo a nivel general y sobre todo en canarias es decir coalición canarias quien va a poner o quitar al nuevo presidente del gobierno de españa y eso no es así porque los números no son y yo vengo y vuelvo a recordar yo lo que desearía para mi formación política y porque creo que además sería bueno para canarias es que no solo tuviéramos una diputada sino que tuviéramos un grupo político propio y que pudiéramos ser determinantes a la hora de sí que poner a uno o a otro de presidente del gobierno de españa o al gobierno para no hablar de personalismo y hablar sí de programa y decir oiga usted quiere el apoyo de nuestro grupo tiene que cumplir con esto con esto y con esto pero desgraciadamente la situación en este país que estamos viendo y antes hablábamos de ambigüedad pues habría que ver otras formaciones como el pnv que si sí que si no ahora sí apoyo no apoyo pero tienes que cumplir con esto con lo otro vemos también algunos de los independistas catalanes que al principio sí ahora no después hicieron la consulta después votó muy poca gente en esa consulta no sé si fue bueno un porcentaje mínimo ¿no? y yo lo que sí que deseo es que haya un nuevo gobierno en España pero lo digo como José Domingo no hablo espero y como la gran mayoría de ciudadanos que lo haya que se forme y que pueda gestionar porque yo creo que un gobierno en funciones desde luego no puede tomar las decisiones oportunas para afrontar y más teniendo la presidencia de la Unión Europea que a veces se nos olvida y que era importante y es trascendental también para España y todo el tiempo que ha pasado no me acuerdo ahora el día de las elecciones tengo un lapso ¿cuándo fueron las elecciones? no me acuerdo estamos hablando que fueron a ver vamos a pensar el final de junio el 20 de junio en junio en junio por ahí junio julio, agosto, septiembre, octubre no me acuerdo es que es un gobierno hay una peculiaridad vamos a ver primero la actuación de coalición canaria lo siento he perdido te tengo que pagar la cena hubo un compañero que cuando efectivamente Clavijo dijo que mientras el PSOE apoyara la agenda canaria iba a votar a favor y él me dijo eso no va a pasar y yo dije no, no hay que confiar es todo un presidente que ha dicho que va a pasar esto el PSOE asume la agenda canaria incluso se puede hasta mejorar y ha dicho que se abstiene claro efectivamente me ha costado una cena se paga porque es verdad sí hay que contarlo todo vamos a ver señores en este momento coalición canaria se ha diluido absolutamente con el PP y el pacto que tiene lo tiene bastante acogotado no tiene la libertad ¿por qué no la tiene? la libertad hasta el punto que la semana pasada dije que es el gobierno más caro de la historia de Canaria que en diferencia con la anterior legislatura habían subido 44 altos cargos más me equivoqué ya son 52 realmente los que han subido ¿y todo por qué? porque tienen que hacer un equilibrio donde efectivamente estén representados coalición y el PP y coalición no le queda otra que se den todo lo que toque es verdad que yo lo entiendo que se sienta más cómodo con la derecha que con la izquierda es razonable cada uno se entiende con quien quiere y se siente más cómodo ideológicamente con quien más cercano está es cierto porque son sus propias manifestaciones día sí día también estupendo ¿qué pasa? es que no le va a permitir el PP votar a favor de Pedro Sánchez no de Pedro Sánchez de este gobierno de concentración o el gobierno que vaya a salir en unos días no se lo va a permitir ¿por qué? porque ya coalición canaria no tiene la libertad ni es la voz ni es nada en Madrid está esperando que el PP le mande el recado de lo que tiene que decir y por eso han pasado la extensión porque lo que iba a ser realmente bochornoso para clavejo y coalición canaria es votar en contra eso ya era pasarse tres pueblos pero ya que no me permite déjame por lo menos dignamente me abstengo que es ni sí ni no ni nada es decir no tengo carácter porque cuando lo tengo claro es sí y cuando no lo tengo claro es no y en un momento tan crucial como estamos en este momento en este país cuando todos contamos y todos somos importantes seamos un representante seamos siete y todos tenemos esa necesidad de gobernar ya indistintamente con lo que sea pero claro mentalicémosle coalición canaria PP PP coalición PSP SP como le quieran dar la vuelta es lo mismo y ideológicamente van a la par y me parece bien que no tengo nada en contra por lo tanto ya coalición canaria a nivel de estado no decide absolutamente nada de vez en cuando dejarán a Cristina decir algo que les viene bien porque además tiene el carácter tiene la voz tiene el temperamento para largarlo allí pero consensuado absolutamente con los compañeros del PP y como ella estará en el grupo mixto tendrá sus momentos de gloria pues ya son dos veces los que intervenimos bien pero es que es esto lo que hay y encima lo dicen los propios compañeros de coalición canaria porque me contan que hay representantes de coalición canaria o destacados miembros de coalición canaria que no tienen muy claro lo que ha pasado o como está porque es que te han dicho acepto la agenda canaria la acepto punto y ya está y has dicho que te abstiene está clarísimo estabas esperando que te dijeran que no te lo aceptaran para tener la excusa te lo acepta y te abstiene nada que tú no gobiernas que te está mandando el PP es clarísimo es nítido no es lo que cuentan tus compañeros es lo que cuentan pero vamos a ver si tú planteas un partido si usted asume la agenda canaria yo le apoyo y el siguiente partido te dice que también porque uno le dice que sí y otro que no en este caso en coalición canaria hay ciertas discrepancias en torno a la figura de la amnistía que es de lo que se está hablando ¿qué amnistía? ¿dónde está la amnistía? es que estamos hablando de los reyes magos no, no estamos hablando de los reyes magos ¿cómo que no? ¿quién ha dicho que va a haber una ley de amnistía? dime quién vamos a ver los periódicos la prensa los indios y compañía pero yo no he oído a nadie hablar de eso se ha hablado en todo momento que hay que solucionar el problema catalán porque mientras ha gobernado la izquierda los catalanes han estado calladitos el referéndum la independencia catalana durante unas horas con qué gobierno fue con el gobierno del PP en el barco en el Eslupi ¿quién estaba metido en el Eslupi? los policías y la Guardia Civil ¿quién gobernaba este país? el PP ¿quién ha creado todos los conflictos y los desencuentros con Cataluña? pero es que los resultados los tenemos en Cataluña y tenemos los resultados electorales de Cataluña ¿quién ha ganado? el PSOE ¿vamos a dejar acabar la elección domingo? no, no si me vengo si Dora como el Partido Socialista cree que Coalición Canaria está doblegada al Partido Popular porque co-gobierno en el gobierno de Canarias vamos somos independientes y nosotros nos debemos incluso ni siquiera tenemos que llamar a Madrid para preguntar es decir nuestro partido está en Canarias y es de obediencia a Canarias pero es que también ha gobernado con el Partido Socialista y entendemos que cuando ha gobernado con el Partido Socialista no estaba doblegado al Partido Socialista también tomaba sus propias decisiones yo creo que pensar que porque se gobierna en Canarias con determinadas formaciones políticas se toman decisiones políticas de nuestra diputada en este caso en Madrid es todo lo contrario es decir somos independientes y lucharemos por sacar los mejores beneficios para Canarias yo entiendo tu postura evidentemente que te gustaría que gobernara el Partido Socialista con Coalición Canaria José Domingo está basada en hechos en hechos efectivamente hemos gobernado y hemos mantenido una sola legislatura a través de la historia de la democracia de esta comunidad autónoma solo una vez se mantuvo un pacto y fue José Miguel Pérez Paulino Rivero y pongo los nombres porque demostraron la capacidad de entendimiento el resto siempre ha gobernado Coalición Canaria y nunca ha terminado la legislatura sea con el PSOE sea con el PP bien dicho esto siguiente paso son hechos son hechos yo recuerdo perfectamente ver al señor Ricardo Melch yo era un ama viaje para Madrid voy y vengo pidiendo gasolina para los coches de la Guardia Civil y para la Policía Nacional porque no habían aquí recursos no gobernaba el PSOE y recuerdo esos paseos es verdad es cierto es real pero luego también recuerdo como cada vez que gobierna el PSOE que si no cumple el pacto que si hace el Consejo de Ministros aquí mal visto que si no lo hace peor que si manda tanto cumplimos con la con la deuda histórica se cumple se cumple se lucha se pelea e intentamos ser equitativos pero es verdad que yo lo entiendo que yo lo entiendo las empatías yo las entiendo la verdad que no es un ataque ni mucho menos yo lo entiendo tenemos que ir acabando porque hoy no hemos ido ni a publicidad ni nada para que no se nos escapara nada de tiempo pero aún así ya si nos están viendo un jueves ya son las casi las 11 menos bueno a las 10 y media de la noche así que vamos con el rastrillazo y el piropo ¿tienen rastrillazo? si tienen y si no tienen no vamos contigo ¿tienes rastrillazo? el primer día no tenía el primer día que a mí me extraño tanto digo ¿cómo Gabriel no tiene un rastrillazo? yo te dije el primer día que los rastrillazos pero es que si no me van a echar del pueblo es que todo el día no puedo estar dando rastrillazos y ya la semana pasada ya di una acuérdate que el comentario fue pues que en el ADG el órgano ambiental está presidido por una misma persona que tiene una empresa que realiza informes ambientales para que inicie los expedientes que luego esa misma persona evalúa es como lo de las oposiciones medio parecido en este caso una incompatibilidad manifiesta entiendo yo presunta por supuesto no me vayan a denunciar ya la alcalde de ADG me amenazó con denunciarme por decir que había adquirido una vivienda mediante permunta por parte de una empresa adjudicataria y entonces yo pues esas cosas no las suelo repetir mucho pero yo me estoy perdiendo un poco porque yo no sé dónde va el rastrillazo entonces yo ya el rastrillazo ya lo repetí ya lo dije ya lo repetiste ese es el rastrillazo vale volvemos a ese rastrillazo a ver otra semana que venga si ya está resuelto si es con ese rastrillazo piropo ¿tienes? y el piropo pues ahí estoy un poco así pero bueno pues como los compas que tú tienes que están ahí detrás con las cámaras y siempre pues son muy atentos con nosotras y con nosotros pues hoy quería un poco dedicárselo a ellos dos que están hoy aquí detrás no lo suelen ver el público pero bueno siempre están bastante atentos con nosotras y quería dedicárselo a ellos me están diciendo por aquí por órdenes que bonito que bonito pues si pues yo me sumo también chicos como no esos súper amables es una maravilla una calidad humana ay es maravilloso así que desde aquí estén sí otros compañeros de canal 10 pero ahora el piropaso van para los que están aquí en realización con nosotros fabuloso Dora ¿tienes rastrillazos? si yo tengo dos rastrillazos y un piropaso un rastrillazo al senador Sergio Ramos del PP por Gran Canaria que primero cuando usted va a un lugar tiene que saber como mínimo el sitio en el que está debatiendo en el que está exponiendo y fue y bueno hizo un alegato tremendo contra el gobierno de Pedro Sánchez porque se habían alquilado unas naves en Sabineta para albergar a los menas a los menores que es competencia a los menores inmigrantes que es competencia total y absoluta del gobierno de Canarias y efectivamente las consideraba inadecuadas inapropiadas no debieron de haberse hecho más de otros calificativos memorables el que quiera ver el vídeo que lo vea y verá pero claro es que el señor cometió un error y es que eso no era competencia del gobierno del gobierno del Estado es competencia del gobierno autónomo curiosamente aquí el responsable el señor Domínguez es su compañero de filas es del PP es decir señor Domínguez siento que le hayan dado todo ese rastrillazo a usted no se lo estoy dando yo se lo dio su compañero Sergio Ramos es decir acusó a un gobierno de algo que la competencia la tienes tú mismo en tu tierra con tus compañeros de esta comunidad y el segundo bueno tiene dos rastrillazos ahora el otro no pero este facilito a la presidenta del Cabildo nos aposta pero ha inventado lo del bypass el bypass señora le recuerdo si tiene usted por memoria que ese bypass ya se hizo fue un fracaso absoluto en 2007 siendo consejera de carretera la fallecida Tita Díaz del PP fue fracaso absoluto y usted ahora no sé cuántos años más tarde 15 años o por lo menos más tarde va a repetir el mismo bypass que en 2017 con muchísimo menos vehículo no funcionó entonces un poquito de memoria lo que ya está hecho no funciona no lo repitamos y dejemos de cola para que las fotos son así y por supuesto el piropo vale el piropo es muy general y es a toda aquella gente buena indistintamente donde esté gente buena gente de corazón gente solidaria en su trabajo en su actividad privada en su actividad pública en todo todas esas personas que ponen corazón y que cuando vemos a los demás es como si tuviéramos gafas de colores no reconocemos los colores muy bien José Domingo ¿tienes rastrillazo? sí, sí tengo rastrillazo y piropo si quieres empezamos con el rastrillazo pues es para el gobierno de Grenadier hoy hubo pleno y pedí a Coalición Canaria que se abriera una sala de estudios que está ubicada en Los Cardones que ya está funcionando desde febrero de este año y lleva cuatro meses cerrada la sala de estudios ¿por qué? porque se estropeó la puerta entonces como no han buscado el cerrajero para poder arreglar la puerta pues los estudiantes no han podido utilizar esta sala de estudios y además lo gracioso bueno más que gracioso penoso es que votaron que no a la apertura y a la moción de Coalición Canaria de la sala de estudios perplejo esto es el rastrillazo y vamos con un piropo para quitar el mal sabor de boca que se lo quiero dar a todas las personas que trabajan en la Cufade no sé si conocen el centro que es buenísimo tiene varios centros en el sur otro en el norte y hacen una labor incumiable especialmente con los enfermos de Alzheimer y sea para ellos para todos sus trabajadores pues felicitarles por la gran labor que están realizando que bueno me sumo a la felicitación nada nos tenemos que marchar rapidito se nos fue el tiempo volando da un piropo a alguien tú que nunca lo das el rastrillazo no pero el piropo sí otro día lo doy es que yo soy fácil yo me sumo de todas maneras al de al de Gabriel es que son es un lojazo de compañeros de realización por supuesto espectacular otro día damos un piropo y un rastrillazo bueno Dora muchas gracias gracias Gaby gracias a la tercera gracias a Canal Día Gaby gracias por estar con nosotros un placer a ver si cambias el rastrillazo algún día a lo mejor no hasta que se arregle eso sí hay que darle oye muchísimas gracias José Domingo vamos a quedarnos si te parece si les parece con la con la con la frase de Galeano la individualidad ¿cuál era? ¿cómo es? si son personas pequeñas en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas o pueden cambiar el mundo que bonito es el lema de es el lema de la asociación solidarios canarios y si quieres para aquel de Málaga te digo otro ay sí dime otro ya acabamos así ya con eso que a veces más vale permanecer callado y parecer tonto que hablar y disipar las dudas eso esa es grande esa es una buena reflexión de tu silencio nunca generarás dudas de tus palabras oye muchísimas gracias a todos un placer me encanta pasar un rato con ustedes muchísimas gracias espero que a ustedes también les guste y que nos veamos la próxima semana gracias por haber estado ahí chao chau 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 Gracias por ver el video.